buenas tardes jueves 1 del 5 de 2014 jueves 1 de mayo de 2014 estamos con este ejemplar de gingo este año estoy haciendo unos temas distintos a la poda para promocionar para promocionar sus ramas bueno las piedras estoy diciendo si os fijáis en casi todos los vídeos salen unas piedras aquí encima del suelo en el sustrato vale el significado de las piedras es que cuando levanto la piedra y miro por abajo veo si el sustrato está húmedo o no está húmedo vale nada más ese es el significado de las piedras bueno pues vamos a haceros una propuesta no de poda para engrosamiento de rama vale vamos a hacerle unas hendiduras unas hendiduras en el tronco del árbol para que cuando yo cuando provoquemos el corte la la el cambio se va ahí se va a centrar en la zona donde hayamos concentrado donde hayamos ha efectuado el corte de tal manera que ese corte lo que va a provocar es que al venir el cambio una cerrar la herida como cuando nosotros nos hacemos un corte va a engrosar esa parte de esa zona del árbol vale es una cosa muy muy sencillita vamos a empezar solamente se la vamos a hacer por aquí abajo solo se la vamos a hacer por aquí abajo porque quiero conseguir un tronco más gordo una forma más pirámidal vale le hemos hecho una y le vamos a hacer otra en el otro lado justo hasta el cambio vale ahora de forma no continua porque si no se puede hacer una raja desde arriba hasta abajo vamos a hacer otros cortecitos aquí abajo estos cortecitos van a provocar un tronco más gordo ese tronco más gordo va a provocar más raíces y esas raíces van a provocar un tronco más gordo lo he dicho bien ya sabéis nuestro bisturí una herramienta que hemos quedado que es bastante apropiada para las cositas que hacemos bueno ya habéis visto que han sido cuatro hendiduras cuatro cortecitos que ni se ven lo dicho el cambio va a ir hacia las rajas que hemos hecho a sellar las heridas como va a hacer esa acción vamos a conseguir que el tronco ensanche bueno por lo menos esa es la teoría bueno pues esto es todo por hoy en la poda de mantenimiento de nuestro de nuestro gingko biloba venga hasta la próxima a ser buenos